Ya que si, a este bonito abogado Domingo tras domingo, ya sabe, diferentes sonidos Esto se pone bueno Para los festejados Vamos a invitar nada más y nada menos que A Sonido California, claro que si A toda la banda de la esbrugida, al centro de la pizza Claro que si, le vamos a dedicar una melodía Si señor, los niños de la calle Claro que si, en esa noche especial Si señor, así es que Hoy estamos festejando el cumpleaños De Sonido California, fuerte el aplauso Eso chingado Que bonito, donde está mi amiga Que también Fabi, vean Fende el aplauso para la festejada Una, dos y tres ¿Dónde andas chingado? Eso le, queremos que La saquen a bailar, eh, si señor Se ponga bueno en esa ocasión Así es que mis amigos Vamos a seguir adelante, hoy tenemos Muchos cumpleaños, si señor La banda rumbera ¿Dónde sale esa noche? Si señor, hoy nos acompañan Y se la vamos a dedicar en especial Al sonido, si señor California Ya está listo el California Se está viniendo la rueda grande Y vamos a empezar a darle Una buena bailada Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vamos, vamos a bailar Sí Y llegó Súbele Producción exacte Sabor Sabe la rueda bonito Invenciones Corre caminos Yeah Vamos a bailar Vamos a bailar Sube Felicidades sonido California Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Sí 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 Todo el mundo con la mano arriba Sí 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 Llegó la polvadera Vamos El calor, amigos Sonideros Sonido Ándale, Marcos, Jaime Dice Sabor Pavo Ajá Échale Sonido, barranquero Música Música Le se ve la mano arriba Yeah, yeah, yeah ¡Me se ve la mano arriba! Yeah, 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 yeah Sí 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 Música Felicidades Sí Sí ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, sí señor, una, dos y tres! ¡Sí! ¡Allá! Sonido Barranquero México, no traje dulces porque me los nombrí, aquí te traje mi banda, para que la saludes, para la banda alegre, esta noche! ¡Allá! ¡Vamos allá! ¡Allá! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Échale! ¡Felicidad del sonido California! ¡Sí! ¡Échale! ¡Échale! ¡Sí! ¡Échale! 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 ¡É Porque lo de hoy es Barranquero Marco Jaime, Marco Jaime Si Ahí va la otra fecejada Ahí va la otra fecejada Vamos Para Gina Saludos Patricenes H es lo mejor El payaso de la música editada Ángeles California Si Vamos a bailar Vamos a bailar Ahí va el otro fecejado Ándale Marco Si Porque lo de hoy es Barranquero Ándale Alfred Si Arriba la mano Una, dos y tres Ahí va el otro fecejado Ahí va el otro fecejado A ver donde esta la bulla para Sonido Barranquero Eh, 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 eh Producciones H presente Las mejores cumbias editadas Ea Y donde esta la bulla para sonido California Para todos los pachangueros Las brujitas Niños de la calle Niñas ricas Niños pobres Cristina Cristina Barmolejo Para mi amiga La plebe Ahí estamos haciendo La rueda para los festejados Producciones Correcaminos Ya presentes esta noche Bienvenidos al calor Al calor Al calor Se llama la polvadera En vivo y a todo sabor Desde la ciudad de las fantasías Anaheim, California Sexto aniversario Sonido fantástico Y producciones Correcaminos Producciones H Hoy en el cumpleaños de Sonido California En mi canalito Eric González Solito Barranquero Ya, 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 ya Como suena Ahí está para DJ Alfred ¿Ya estás grabando? Levantando la manita Levantando la manita Esta noche Para que salgan en el video Producciones Correcaminos Y donde dejaron al coyote Pip, 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 pip Para todas las brujitas Muchas gracias por el apoyo, chavos Niños de la calle Niños de la calle Niños ricas Niños pobres Los rumberos Para DJ Alfred En la cámara de Fragantes Alán de Sabroso, dice Producciones Bucanas Mi compadre El Barranquero Y el festejano de anoche Mi compadre California Oye Sabroso, eh Sabroso, eh Venga para el Bobes Buenas noches Buenas noches Como suena Hola gente Te pito Échale el sabroso, dice Muy bien, como dice Para Sonido Jugosito Mi amigo Giovanni Sonido Jugosito Producciones H Échale California Otro cachete Mi carnalito Eric González Sonido Barranquero Muchas felicidades Aquí En el Caló Con la amiga Silvia Para Sonido Espacio Tropical Mi carnalito Se llama La Polvadera Un éxito En los niños de la calle Para Sonido Diferente Y su chica Diferente Para todas las brujitas Esta noche Échale con sabor Para toda la familia González Y la barranquera Mayor Ese es el ambiente Ese es el sabor El calor Nightclub Échale DJ Alfred ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? Ahí está el sabor Para Sabedin Cuevas Para el tío Luis Ortiz Y la banda de los pachanjeros Para el ronjo Veneza Échale Dena Mi amiga La Morena Y todas las brujitas Para mi amiga Maggi Happy birthday to you Mi amiga Maggi Agoniza el tema y se va Para los niños de la calle Aplauso fuerte para todos ustedes Damas y caballeros Chavos Y chavas Para los chiquillos Travillosos presentes Esta ocasión Muchas gracias Enhorabuena Sonido barranquero Sonido California Bueno mis amigos Hasta ahí